Televisión y Movimiento Hola que tal, muy buenos días a todos, buenos días del auditorio, bienvenidos a esta nueva temporada de Médico de Cabecera, ponemos a disposición los teléfonos en el estudio 2056300, nuestras redes sociales, el Facebook MVM Televisión, por internet mvmtelevisión.com y también el celular para mensajes o comentarios 951 56 95 540. Yo soy el doctor Marco Antonio Góngora Carlin y les venimos a presentar temas de gran interés para la salud. Tenemos, le vamos a pasar a la consulta, pero tenemos una cápsula primero y empezamos. Pues el alcohol, las grasas, la mala alimentación, a veces que no comemos a nuestras horas o comemos cualquier cosa en la calle, yo creo que también es eso. Y un poco también los corajes, ¿no? Eso sí va a depender mucho de la alimentación, de lo que ingeramos nosotros, porque pues sí va a afectar más que nada, ¿no? Bueno, pues como dicen las personas ya grandes, ¿no? A veces las muinas o todo eso, pero pues ya médicamente no sabría decirle. Bueno, a lo mejor a veces uno no sabe uno realmente las consecuencias que pudiera traducir la vesícula, ¿no? A veces uno al momento se hace un estudio o realizarse pláticas entre familiares, o sea, es que a lo mejor, como dicen, tiene piedras en las vesículas, ¿no? Entonces a lo mejor, como digo, a lo mejor depende de la alimentación que alguno requiere. Tal vez las cuestiones emocionales, que es tal vez corajes, ¿no? Que ocasionen que se deteriore y pueda ahí haber un trastorno, ¿no? Un cambio. Bueno, y vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante, porque tiene una repercusión desde el punto de vista médico, que lo va uno dejando con el tiempo, y estamos hablando de la inflamación de la vesícula biliar. Porque hay muchos mitos en relación a todo esto. Fíjense que ocasionalmente escuchamos que nos dicen que si hace uno muchos corajes tendríamos un problema de este tipo. Y a veces nos dicen que la comida grasosa, a veces nos dicen que, pues obviamente no hay que comer en la calle. Para todo esto existen algunas explicaciones de término médico que vamos a ir desglosando conforme pase el programa. Bien. Entonces, la vesícula biliar es un órgano que nos sirve para que en un momento dado nosotros tengamos una buena digestión. Es decir, está ahí por algo, pero nos puede dar problemas. Y esos problemas, fíjense que tienen que ver con que la bilis se ponga espesa, con factores de riesgo que vayamos nosotros condicionando. Y esto desafortunadamente o afortunadamente en nuestro medio es muy común. Porque el medio oaxaqueño, pues es muy dado a las comidas sabrosas, llenas de grasa, ¿verdad? Que sí, pues obviamente todo el mundo los come, sobre todo ahorita en las fiestas patrias, ¿verdad? Y vienen los muertos. Y estas cuestiones hacen que la vesícula biliar, que es un componente del intestino, por ahí anda funcionando, nos ayude a que tengamos nosotros que las grasas se vayan como disolviendo. Tenemos que partirlas en cachitos y cachitos y más cachitos para poderlas absorber. Y esto va a condicionar que cuando la vesícula biliar falle, pues tendremos un problema de digestión. Y como ya vimos en el sondeo anterior, fíjense nada más cómo, pues se piensa que el hacer corajes, que el comer en la calle también es un factor, así menciona el sondeo. Y en un momento dado eso estamos nosotros pensando que nos puede pasar. Pero fíjense que la vesícula tiene un componente muy importante de cuestión fisiológica, es decir, tiene una función. Y esa función, conforme pase el programa la vamos a ir desglosando y también vamos a ver los tratamientos que hay para el problema de la vesícula inflamada, ¿verdad? La vesícula inflamada puede ser también por cuestiones de piedras o gente que forma cálculos. Y en un momento dado ahí tendríamos un problema porque ese ya solamente se va a tratar, pues, a través de tratamientos especiales con médicos encargados de esto. Gente que se encargue específicamente de estas cuestiones y evitar automedicarse porque lo importante de esto es eso, ¿no? Evitar automedicarse. Bien, y vamos a pasar ahorita con nuestro invitado, ¿verdad? El invitado especial de esta mañana y vamos a tener nosotros aquí al doctor Ricardo Reyes López. Él es un médico especialista en cirugía general. Él es encargado, ¿sí?, de una clínica, la clínica del pueblo y en un momento dado nos va a platicar, ¿sí?, acerca de lo que tengamos que hacer con la vesícula, con el tratamiento, con los pronósticos, etcétera. Y, bueno, vamos a pasar a un comercial, un corto comercial y vamos a continuar nuestra entrevista con el invitado del doctor Ricardo Reyes.